Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba si te pide un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo Mami esto es bandidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba si te pide un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo Mami esto es bandidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba si te pido un beso vendámelos, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba si te pido un beso vendámelos, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba si te pido un beso vendámelos, yo sé que Saludos si te pido un beso, vendámelos yo se que estas pensándolo, llevo tiempo intentándolo mami esto es bandigándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bomba, sabes que estas bella si te pido un beso, vendámelo, yo se que estas pensándolo llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandigándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba si te pide un beso vendámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo Mami estoy bandidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba si te pide un beso vendámelo Yo sé que estás pensándolo